¡Suscríbete al canal! No te dudas el momento que menos gusta, ¿no? El de correr, el del esfuerzo físico, pero es muy necesario. Sí, sí, como decís, capaz que no es lo más lindo, pero es lo que más sirve y es lo más importante para hacer, entonces hay que meterle. Contame cómo se da tu llegada a Libertad y cuáles son tus intenciones acá en Sunchales. Y yo vengo cedido por Ferro, vengo a préstamo por un año y mis intenciones son, no sé, dejar lo mejor para el club, estar bien, positivo, tirar siempre para adelante y bueno. ¿Influyó un poco el desarrollo de algunos chicos que venían de categorías de abajo en temporadas anteriores o con poco rodaje en liga para esta decisión tuya de llegar a Libertad? Sí, 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 obvio, sí, influyó, pero bueno, también más que todo fue por la oportunidad que me dio Seba. A mí la temporada pasada terminé jugando por una lesión en el dedo, entonces fue una gran oportunidad que me dio Seba con un buen protagonismo, entonces la quise tomar. Muy joven todavía, ¿no? Con muchas cosas para mejorar, para aprender, evidentemente. Sí, 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 como vos lo decís, más que todo por dar, pienso yo y bueno, por eso espero que sea un buen año en lo colectivo primero, que si en lo colectivo te va bien, siempre en el individual te va a ir mejor. ¿Esperando por los extranjeros para potenciar un poco más el equipo? Sí, la venida de los dos extranjeros va a ser muy importante, nos va a dar el salto de calidad, aunque los chicos que están acá del club, que ya hace varios años que están, son muy buenos y para entrenar nos da una mano increíble. Yo creo que les va a ir bien a todos este año, porque la verdad que son muy buenos, muy talentosos, pero bueno, los extranjeros te dan un toque más, un plus más siempre. Por último, una liga muy competitiva, muy difícil, no se puede negociar la defensa y la intensidad, ¿no? En este caso, en el de ustedes. No, por eso, como te decía al principio, estamos todos muy concentrados ahora en la parte física, porque sabemos que si no corremos, si no estamos intensos, si no defendemos, adelante capaz se nos va a complicar un poco. Pero bueno, por eso va a ser clave esa parte que vos decís.